Hola, mi nombre es Rodolfo Vargas y estamos From Friday to Viernes y el día de ahora vamos a estar hablando de la paradoja de Stackdale ¿Y qué quiere decir eso? ¿Alguna vez han sentido que están trabajando, están trabajando, ponen mucho esfuerzo y al final del día no logran el resultado? ¿Alguna vez han sentido que yo soy bien positivo, yo tengo actitud positiva y no alcanzo los resultados que yo siempre he querido? ¿Será ser optimista, ser positivo la solución a todos mis problemas? ¿Será solo tener un pensamiento positivo, todo va a estar bien, todo va a estar bien? Y al final todo va a estar bien Lo vamos a analizar con una historia que se llama la paradoja de Stackdale ¿Y de dónde viene esto? Primero les voy a contar la historia de dónde viene esto La paradoja de Stackdale es acerca de este militar de los Estados Unidos que fue cautivo en Vietnam Entonces viene esa persona y lo agarran en Vietnam y es cautivo de guerra, ¿no? Entonces lo agarran y lo meten preso y le empiezan a dar tortura por 8 años Por 8 años empieza a recibir tortura Fue tan grande la tortura que esa persona recibía que se tenía que lastimar el mismo Dicen que agarró una gilete y se empezó a rajar el mismo porque él quería enseñar a las personas que la tortura era tan grande, tan fuerte y fue tremendo, ¿no? Le escribía carta a su esposa diciéndole cuánto sufrí y cuánto estaba pasando y le decía todas las cosas que él le estaba diciendo a las personas de Vietnam en la guerra Fue tan grave su tortura que él creó un sistema Imagínense eso Él creó un sistema para que las demás personas que son torturadas en el futuro puedan saber cuándo dar información y cuándo no dar información acerca de la guerra Fue algo tremendo, ¿no? Y es la única persona que sale libre y le han dado tres medallas le dieron la medalla de honor y cuando yo estuve leyendo esa historia me agarró cierto momento de depresión la estuve leyendo me puso muy triste porque a pesar de que yo sabía cuando estaba leyendo la historia que la persona iba a salir libre al final me sentí bien triste al saber cuánto la persona la había entorturado y cuánto había sufrido esa persona y lo empecé a analizar y empezamos a leer empecé a leer más de la historia y la paradoja es esta les voy a contar ¿Cuál es la paradoja de Stadeo? ¿Qué quiere decir la paradoja de Stadeo? Cuando él sale libre él empieza a dar clases incluso empieza a escribir un libro de lo que le había pasado y va a esa universidad y este profesor le hace una pregunta bien interesante esa pregunta y le dice y entiendo tú saliste adelante saliste de la tortura pero ¿quién no salió? ¿Quiénes fueron los que no se salvaron? ¿Quiénes fueron las personas que a pesar de la tortura no lograron superar o no lograron no lograron ser fuerte mentalmente y salir de la tortura y salir adelante y la persona le dice mira Stadeo Jim Stadeo le dice las personas que no salieron de la tortura fueron los los optimistas los optimistas ¿qué quiere decir eso? los optimistas no son las personas que que quieren salir adelante que todo les va a salir bien y que y que son las personas super alegres y que y que todo eso no le dice el problema de las personas optimistas que estaban durante la tortura es que ellos pensaban de esa manera ah yo voy a salir para navidad y no salían para la navidad o yo voy a salir libre para la pascua y no salían libres para la pascua yo voy a salir libre para el cumpleaños de mi hijo y no podrían no lograban salir libres para el cumpleaños de sus hijos y eso los devastó moralmente físicamente emocionalmente y decidieron rendirse y esas personas murieron ¿y por qué esa es una paradoja? porque muchos de nosotros hemos escuchado hay que ser positivo hay que ser positivo si hay que ser positivo pero también hay que trabajar yo no puedo decir yo voy a estar en forma si yo solo pienso en mi mente que voy a estar en forma y solo voy a ver videos de como estar en forma y voy a ver estas personas que están super en forma y yo voy a perder peso solo por ver videos eso es mentira eso es mentira yo voy a ser rico hay muchas personas que ponen en social media ah yo voy a ser rico que no se que que yo voy a ser millonario y se levantan a las 10 de la mañana no puede ser no puede ser es la paradoja de Staggill la paradoja de Staggill quiere decir eso yo tengo que tener fe yo tengo que ser una persona optimista y positiva tengo que tener fe que voy a salir adelante pero al mismo tiempo tengo que enfrentar los problemas que estoy pasando los retos que estoy pasando en este momento a pesar de tener una actitud positiva de que voy a perder peso y voy a estar en forma a pesar de eso tengo que enfrentar el entrenamiento de la mañana me tengo que levantar temprano a pesar de la fe que tengo que voy a lograr el éxito voy a ser multimillonario voy a tener negocio voy a ser empresario voy a hacer todo eso a pesar de eso también hay que hacer las llamadas telefónicas a pesar de eso tengo que trabajar y tengo que tengo que llegar temprano en la oficina esa falsa idea que nos venden muchas personas que dicen no, si solo hay que pensar positivo que solo hay que ser positivo y te va a caer del ciego y las cosas van a caer del ciego y vas a ser multimillonario eso es mentira esa es la parada de Stockdale las personas que solo eran optimistas y no eran fuertes emocionalmente no lograron salir del campo de concentración y esa es la idea que muchos actores nos dan Víctor Frank Víctor Frank que estuvo también en el campo de concentración de los nazis él explica como era su desarrollo interno su fuerza interna que él tuvo para salir adelante del campo de concentración y es la misma idea que nos da Jim Stockdale en los negocios uno debe ser sincero y debe ser honesto con uno mismo yo no puedo pensar todo va a salir bien todo va a salir bien cuando veo las ventas que van para abajo yo no puedo decir si todo está bien todo está bien todo está bien y no enfrento el problema directamente que tenemos en los negocios así que la paradoja de Stockdale nos deja esa idea la paradoja de Stockdale quiere decir yo voy a tener fe voy a ser optimista pero al mismo tiempo voy a enfrentar los problemas del día de ahora y es el mensaje de ahora cuídense un saludo Rodolfo Vargas que nos da